Bueno, en esta temporada de Cupido, muchos solteros andan en búsqueda del amor. Así es, y el gurú de las relaciones, el conferencista e influencer Jorge Lozano, nos comparte sus mejores recomendaciones para tener éxito en los temas del corazón. Silvana del Mar conversó con él. El 14 de febrero se ha convertido en un fenómeno cultural y comercial para celebrar el amor. Pero, ¿por qué se ha vuelto casi que misión imposible encontrarlo por estos días? Yo siento que la gente tiene este estigma del amor, tiene estas expectativas a veces irreales, tiene en su mente una idea de lo que debería ser el amor y a veces somos tan cuadrados que si no nos llega como lo estamos esperando, no lo interpretamos como amor. El amor es algo que se va construyendo, no es algo que viene en un paquete perfecto y la gente batalla mucho para entender ese concepto porque nos toca cada mala experiencia, pero de todas las malas experiencias que te pueden tocar en el amor, yo creo que lo más importante es no dejar de creer que existen. Las aplicaciones de citas son una herramienta bastante utilizadas por los solteros en la actualidad, pero ¿funcionan realmente para encontrar el amor? Yo lo veo como si fuera el gimnasio. Entonces hay gente que no ha salido en una cita en mucho tiempo y cuando sale una cita no sabe ni qué decir ni cómo operarlo. Bueno, esto es lo mismo. Cuando tú estás en una aplicación de citas, tú estás yendo al gimnasio del amor y del romance. Estás puliendo tus habilidades para sacarle plática, puliendo tus habilidades para llevar la conversación y todo eso te va a servir. Espójate de esas expectativas altas y hazlo por diversión. El enamoramiento es una fase y el amor es un estado. Entonces yo siempre he pensado que el amor es una decisión que uno toma diariamente, pero el enamoramiento, el enamoramiento es como un velo que te envuelve y no te vas a dar cuenta de lo que tienes hasta que no pases esa fase. Para mí, 90 días, casi tres meses de estar saliendo, de tener una relación, ahí es cuando realmente puedes detectar... Como que pelan el pobre. Exactamente. Ahí sale lo bueno, lo feo y lo peor. En el 2024, Jorge Lozano H. llega con su conferencia Estado civil ingobernable. Esta conferencia precisamente es para que la gente se abra a nuevas oportunidades y rompa cadenas del pasado. A mis solteros y mis solteras no tengan miedo de probar variedad.